Bueno, aquí entraríamos dentro de lo que representa la Constitución Española, nuestro artículo 99. El rey no le cabe otra posibilidad y dentro de la jurisprudencia existente, nada más que proponer un nuevo candidato, ya que el candidato que se ha propuesto en primera instancia no es viable o no es posible o no se ha podido llegar a consensuar esa formulación para que el candidato del Partido Popular sea presidente de gobierno. Entonces entraríamos en la segunda fase de toda esta cuestión, que yo entiendo que habría que dilatar, yo si fuera el Partido Popular lo que no sé es a qué juega el Partido Popular, pero bueno, eso son cuestiones mías, dicho esto, a dilatar todo este procedimiento para acotar estos tiempos y llegar a unas elecciones anticipadas que yo creo que son justas y necesarias en este momento, sea cual sea el resultado además, porque no podemos olvidarnos que el resto de los españoles en virtud de su soberanía nacional tienen el derecho y el deber de votar y de representar sus ideas dentro de lo que son las elecciones justas y democráticas. Pero dicho esto, el rey no tiene más remedio nada más que proponer como la segunda parte de toda esta escenificación que estamos viviendo, esta pobre escenificación que estamos viviendo, a Sánchez como candidato a presidente de gobierno dentro de lo que representaría la quiebra y la ruptura de la nación española en virtud a todos los artículos que existen y toda la ruptura que significaría la amnistía y la autodeterminación que no caben, repito, no caben, y ya pasaría a relatarlo cuando bien pueda ser, que no caben dentro de nuestra constitución española ni de nuestras leyes, puesto que la constitución española lo establece así la jurisprudencia existente. Dentro de lo que ha sido, y además podemos poner ejemplos como el Plan Ibarreche y Cataluña... ¿El magistrado del rey pondría oponerse a nombrar a Sánchez para que forme un gobierno según la constitución? Vamos a ver... Si nos ceñimos al literal de la constitución. Si nos ceñimos al artículo 99, que es a lo que nos tenemos que ceñir directamente, no le queda más remedio. Eso sí, siempre y cuando dentro del marco de las leyes y de la constitución, si aquí viene una persona a romper la constitución y las leyes, el rey no podría, no debería y no estaría en disposición, porque sería romper el márculo jurídico, romper la constitución y romper... Este sería un caso, ¿no? Claro, si en este momento Sánchez dijera que va a romper la nación, el rey no pondría, desde mi punto de vista jurídico, y entraríamos a debatir, puesto que en esto los juristas nos hemos puesto de acuerdo, yo creo que prácticamente todos, que todo dentro de lo que representa la ley, la constitución y la unidad nacional, en eso el rey está obligado a través del artículo 99 a proponer un nuevo candidato, dentro, repito, de la ley, de la constitución y de la unidad nacional.